El padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano, se sorprendió por la cantidad de asistentes a los diferentes actos en los que participó el Papa Francisco este lunes. Según Lombardi, más de un millón de personas habrían formado parte de las actividades del sucesor de San Pedro desde su llegada a nuestro país. Yo creo que es plausible, es honesto pensar que a la mesa estaban prácticamente un millón de personas, puede ser. En Guayaquil el Papa ha encontrado mucho más que un millón de personas, entre un millón y dos personas lo han esperado y saludado por las calles.